jueves y comienza el resumen de fin de semana en estos resúmenes o vídeos hacemos un pequeño repaso a todas las novedades y servicios que se encuentran en nuestras consolas xbox one xbox series x y s y por supuesto un poco de la pc gaming hablando de grandes plataformas como steam y epic star así que si te encanta este contenido ya sabes cómo apoyarnos con muchos me gusta comparte y por supuesto suscríbete a tu canal pasa gamer blog comenzamos ahora sí con lo nuevo que llega a las excelentes suscripciones que existen en nuestras consolas xbox aunque hay personas que dicen no de este lado también existe no es lo mismo ubisoft classic con ubisoft más o plus así que hablemos de ubisoft más que esta suscripción como ya lo mencioné es exclusiva de xbox y aquí tenemos grandes beneficios que mediante un pago podemos acceder a sus juegos día 1 de la marca ubisoft no matter what happens good luck jade como lo escucharon bien podremos jugar assassin's creed shadow shadow warrior se llama bueno el nuevo assassin's creed podremos acceder al nuevo star wars que viene en camino que son juegos de ubisoft lo único malo es de que no están los just dance eso si no no se me hace justo pero quién sabe por qué ni en pc están o sea como sea lo nuevo que llega a ubisoft más actualmente viene siendo el de yongon y vol con su nueva entrega o edición llamada 20 aniversario y es uno de los más queridos de la marca ubisoft de hecho lo tenemos retrocompatible y ahora ha llegado esta edición nueva una edición remaster que mejora lo que resolución textura y da mejor fps si ya jugaste este título o si no lo has probado puedes hacerlo hoy comprando ya el juego con un precio bastante barato o rentándolo mediante ubisoft más recuerden de yongon evil 20 aniversario está día 1 en xbox o en ubisoft plus que lo mismo una vez visto el excelente servicio de ubisoft más vámonos con game pass core conocido anteriormente como xbox light gold este excelente servicio nos da grandes beneficios uno de ellos viene siendo el catálogo de juegos que lo menciono cada vez que hablamos de esta suscripción porque tiene grandes juegazos como doom eternal steady of the k2 fallo 4 halo 5 y demás juegazos que pueden probar simplemente teniendo game pass core una suscripción bastante barata comparación de game pass ultimate pero aparte de eso tenemos también ofertas exclusivas para los miembros que tengan dicha suscripción entre estos juegos tenemos la wwe 2k 24 edición deluxe que no está tan rebajado pero según dicen aquí que es oferta exclusiva para mí yo no le veo la rebaja pero bueno 34 por ciento algo es algo tenemos juegos como snow runner far cry de la xbox 360 que está un 70 por ciento de descuento el mining club los ángeles con una gran rebaja y abajo obviamente tendremos más juegos en oferta y son descuentos exclusivos para los miembros como ya lo he mencionado que paguen dicha suscripción y yo creo que lo mejor de esta suscripción vienen siendo los días de juego gratis que nos ofrece esta excelente suscripción y en este fin de semana podremos jugar trying sim world 4 edición estándar el título está incluido en game pass por si quieres seguir jugando mediante la suscripción después de esta prueba bueno pues ahí tienes una opción o si quieres comprarlo está en un 80 por ciento de descuento bastante rebajado y en este fin de semana solamente tendremos dos juegos el último que es el segundo viene siendo el pacman megatunnel battle chum chum un juego interesante al parecer creo que es un battle royal basado en el clásico juego de pacman se ve muy bueno se ve que también es divertido así que hay que jugarlo y una vez visto game pass core vámonos de una vez a game pass ultimate dentro de de la aplicación de game pass en nuestras consolas xbox tenemos lo nuevo lo nuevo que llega a esta gran plataforma entre lo destacado tenemos a eosports fc 24 conocido mejor como el fifa 24 ya disponible completamente dentro del catálogo cualquiera que quiera jugar fifa puede hacerlo sin excepción alguna recuerden que ya está la eurocopa creo que sería un gran motivo para que juguemos fifa fifa 24 en game pass y también tenemos esta sección llamada juega para causar impacto al parecer nos han listado un juego con finales de impacto o con una historia impresionante y la verdad a mi experiencia sano a saga hellley to dios que juego es el que juego de que te mantiene impactado todo el tiempo lo hace el tell me why este si no se y los demás juegos indies pues tampoco pero el forza motor sport impacta por lo impresionante que es fotorrealismo señores y aparte tenemos más juegazos que al parecer incluyen una excelente historia así que dense una vuelta por acá en esta sección recomendada con juegos de impacto que nos ofrece game pass continuamos con la sección de ventajas para todos los miembros que tengan game pass última y tendrán acceso a estos complementos o ventajas que te ofrece dicha suscripción como pueden observar tenemos tres ventajas nuevas bueno dos la primera 10 es warframe nos está dando un paquete de way up ting no y les recuerdo que warframe es un juego gratuito en consolas xbox como segundo paquete tenemos uno para el juego de la fc 24 el paquete se llama pack supercharger o sea es un paquete super cargado para el ultimate team por supuesto si estás jugando otro de estos juegos que estás viendo en pantalla puedes venir aquí canjear tu recompensa ultimate y lo mejor de game pass vienen siendo sus juegos que se agregan constantemente cada quincena y en esta semana tenemos nuevos juegos el primero de ellos viene siendo el robin hood share world bleeders ya está disponible este juegazo chicos con un peso de 35 gigabytes la verdad se ve interesante gráficamente en las imágenes no se ve tan impresionante pero hay que jugarlo y después podremos criticarlo si tú ya lo jugaste coméntame aquí abajo en la caja de comentarios para saber más o menos de qué va el título y si fue impresionante o no y tenemos los dos juegos de steam world die tenemos el 1 y el 2 el 2 pesa no tiene información disponible que raro ha de pesar muy poco un giga yo creo son juegos indies estilo terraria ok como podemos ver aquí en las imágenes pero éste tiene más gráfica comparación de terraria y tenemos también su primer parte como ya lo mencioné aquí está el primer título de steam world que pesa 241 megas son juegos básicos pero algunos son muy interesantes pero tal vez éste te impresione por su mecánica de juego y su historia y lo mejor de todo es de que podemos utilizar estos juegos para desbloquear logros y recuerden si vieron el vídeo de ayer podremos tener esos logros para sacar más puntos y el grande de grandes como ya lo mencionamos viene siendo el eosports fc 24 lamentablemente no todo es bueno dentro de game pass y tenemos también una sección de juegos que se tienen que ir así como llegan juegos nuevos pues se tienen que juegos que ya estaban y empezamos con el strain date que es el juego que se va el fits fits este conejito interesante plataformero en 2d muy bueno el es war and farry juegazo y tenemos también la historia of the season fifa 22 y por último el cricket 22 son los juegos que se van del servicio de game pass este día primero de julio ya no estarán disponibles y si en este fin de semana no llegamos a tener plata para poder rentar un mes de game pass o un mes de ways of plus o simplemente no tenemos plata para invertirle a los videojuegos no debes de preocuparte porque en consolas xbox tenemos contenido de paga y contenido gratuito que nos va a dar diversión durante horas o durante fines de semana o incluso meses y meses así que por eso te voy a recomendar un juego gratuito y empezamos con este que es el del miguel y corran porque este juego no estará disponible toda la vida solamente le quedan tres días de su disponibilidad para tenerlo con su versión completa si no lo canje pues solamente tendrán el primer capítulo pero si tú eres amante de los disparos y ya estás un poquito cansado de warzone deja recomendarte ex defiant un gran shooter estilo call of duty de hecho aquí en mi barrio le nombran el call of duty para pobres pero si ya jugaste ex defiant y quieres otra alternativa bueno te recomiendo warface clutch así que ahí lo tienen tres juegazos que pueden disfrutar en este fin de semana o cualquier día de su vida y una vez que hemos visto las novedades de xbox vámonos a las novedades que llegan a la pc gaming hablando de sus plataformas como epi store o steam y empezamos con epi store como pueden ver en lo destacado tenemos el nuevo modo de juego que llega a forna y llamado recarga sí claro no resurgimiento wey pinche copia y pega cara resultó ser un gran modo de juego la gente lo está disfrutando como no tiene ni idea y le recuerdo que forna y es totalmente gratis y también tenemos el dlc de nike springs para el juego de alan güey recuerde que ya está disponible y en epi store está en un precio bastante rebajado para ser un gran dlc seguimos con las novedades de gta online que está llegando con esta actualización llamada bottom dollar creo que es un modo de juego bueno al final es nuevo contenido que está para este excelente juego de gta online con un precio pues bastante caro no está tan barato seguimos con lego ryzen adventure un juego que estará disponible nintendo switch pc y por supuesto en playstation y para la gente que se pregunte jaja no llega a consolas xbox gente por favor porque es en guerra tan estúpida este juego no puede llegar a xbox porque porque es una exclusiva de playstation y esto abarca a los de play que presumen que este juego no va a llegar a xbox pues obviamente no iba a llegar realmente tienen y los de xbox pues tampoco respeten las exclusivas cada uno tiene lo suyo así que no hagan guerra también tenemos a mademate 5 con su deluxe edición que llegará el día 16 de agosto amantes del fútbol americano ya estén preparados y por último assassin's creed shadow próximamente disponible en la plataforma de epi story por supuesto día 1 en consolas xbox y como estamos en una tienda obviamente debe de haber juegos en descuento y tenemos a football manager 2024 con el 50% de descuento hitman disruptor es un juego que está gratis bueno su primer parte o primer capítulo en la store de xbox acá no lo están vendiendo completo y tiene un 60 por ciento de descuento la verdad está barato de para ser un juego completo el work recursos soviet republic un juego soviético señores está pues no en oferta pero está disponible aquí tenemos al igual de the reef breaker con el 45 por ciento de descuento y por último a beat harcer 3 con el 15 por ciento de descuento obviamente hay más juegos en oferta y invito a que se vengan a dar una vuelta a la epic store y a todos nos encantan los juegos gratis así que por eso recomiendo venir a la epic store y en esta semana tenemos azul en sky sovereign edition creo que es un simulador de un ferrocarril en el espacio estará gratis hasta el día 4 de julio aprovechen porque después llegará de falconer el primer juego que llega a resolución 8k en consolas xbox series ya hemos visto las novedades en epi store así que vámonos a steam y ya tenemos las rebajas de verano en esta gran plataforma disponibles hasta el día 11 de junio desde 11 de junio pues estamos a 27 huella que pedo sea como sean están las rebajas de verano y tenemos grandes juegos en descuento como el armoring core 6 fires or ray wikon este juego desarrollado por los creadores de elder rain y de los dark souls está disponible en la tienda de steam con un 30 por ciento de descuento seguido de star wars jedi survivor que está a la mitad de precio 55 por ciento menos y tenemos también a warhammer 40 mil royal trader con un 35 por ciento de descuento más adelante tenemos juegos como rainbow six call of duty mother warfare 3 y el fifa 24 sé que se llama esports pero es más fácil y abajo obviamente tenemos grandes juegazos miren el for dead uno de los mejores juegos de la xbox 360 está en steam y tiene un precio casi bueno de hecho 12 pesos bastante regalado recuerden que los mods solo impresionante de este tipo de juegos aprovechen 12 pesitos el for dead joder y tenemos también el dios de la guerra a la mitad de precio junto con el rap de redemption for speed on bone y más juegazos llegan a la liquidación de verano y hemos llegado al final de este resumen de fin de semana mi gente gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este vídeo no olviden apoyarnos ya saben como con muchos me gusta compartan y por supuesto suscríbanse todo eso nos ayuda y al igual si se quieren convertir en miembros pues también es una ayuda un poquito mejor y tenemos pues beneficio tanto como yo como ustedes porque ustedes evitarían los comerciales tendrían emojis exclusivos vídeos exclusivos de parte del tío asa y entre otras cositas más pero antes de cerrar este vídeo vamos a mencionar la nueva actualización de xbox o su nueva adquisición estamos hablando de que xbox gaming llega a amazon fire tv con esto podrán jugar grandes exclusivos de xbox grandes juegos de terceros sin tener xbox esto es impresionante y es el poder de xbox cada vez estamos dominando más territorio así que ya lo saben chicos y chicas jueguen en su fire tv jueguen en sus consolas xbox en su pc en dispositivos móviles donde ustedes quieran porque xbox está dominando el mundo y ahora sí mi gente nos despedimos de este vídeo gracias a todos y un saludito a los nuevos miembros que estarán apareciendo aquí en el canal gracias por su apoyo y les vuelvo a decir si quieres unirte puedes hacerlo desde un costo bastante rebajado nos vamos y nos vemos en el próximo jueves de resumen de fin de semana hasta luego gente